¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena! ¡De la red! ¡Ey! 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 ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Perdonad que me ha dado ahí una garraspera mortífera de última hora Eh... Pues nada, aquí estamos en un nuevo B-10 de compras Compras Gamer 16, chavalillos Bueno, como veis lo estoy grabando distinto a lo que lo grabo normalmente Sabéis que normalmente pongo la cámara encima de... De un sitio me grabo a mí mientras voy enseñando los juegos Pero como tengo la cámara tan jodidamente asquerosa Que la batería le dura una mierda Porque he estado grabando dos veces Y a los 7-8 minutos se me ha cortado el vídeo He decidido hacerlo con el móvil, chavales Solo voy a subir sin editar para que lo podáis ver entero, completito Y nada, pues nada, compritas bastante numerosas, regalitos, etc Y nada, vamos a empezar Empezamos por aquí arriba, chavalillos Porque recordáis que enseñé este Super Mario en un vídeo de compras anterior Y ya, como veis, tengo toda la colección De los nuevos Super Marios de McDonald's La tercera generación que dan con McDonald's Bueno, aquí podéis ver un Mario Que se le baja la estrellita esta Y si le vuelves a subir, pues... Este, que si le das aquí atrás, mueve las manos Bueno, no querría darle a todos Porque si no me voy a tirar aquí un año Uy, 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 sí Muy interesante todo, todo Te la has currado, macho Tenemos aquí a Luigi Que gira, en fin Ahí, no nos de la espalda, por favor, señor Luigi Mmm, menda Tenemos un Boo Que lo mueve si mueve la lengua Un Bowser que gira Una Peach que tiene pegatinas Que no se las he puesto Yoshi, que le das ahí a la ruedecita esa Y le salen huevos de atrás Y bueno, el Mario es el que enseñé en el vídeo pasado Tenemos aquí nueva mascotita Tenemos a Charmander Mmm Estaba por casa este muñeco Ha aparecido de repente Y se ha unido a la colección de mascotas, chavales Y bueno, vamos a empezar ya con jueguecitos y cositas curiosas Bueno, antes de nada os enseño lo que enseñé en el vídeo anterior La Hobby Consolas número 1, chavalillos Como sabéis hice un vídeo porque gané un sorteo que hizo la Hobby Y os hice un bidiette enseñando la revista En fin, analizándola un poquito Y nada, es una de las cositas de este vídeo Porque es gamer 100% está claro A ver, los cochecitos que también los enseñé en el vídeo anterior Del sorteo de la Hobby Mario y Koopa, como veis Me entraban en el sorteo de la Hobby Y son dos cositas gamer más para el vídeo Y ahora ya vamos tranquilamente a seguir enseñando cosas Bueno, seguimos por aquí con un amiibo Chavalillos y tenemos el amiibo de Samus Como veis Quería conseguir todos los amiibos en plan los 10 primeros Me falta por ejemplo Mario Me falta Peach, me falta Link Y este Samus era uno de los que me faltaban Como veis, el número 7, chavalillos Y como tenía descuento en un Carrefour de 2€ Y encima estaba en oferta a 10€ Pues me lo compré y me costó 8€ Con lo cual está muy bien Porque es nuevecito Vamos, no lo estreno Iba a decir lo estreno yo Pero es que no lo voy a estrenar Porque esto no lo pienso abrir, chavalillos Bastante guapérrimo el amiibete de Samus La verdad es que sí Bueno, vamos por aquí con una tontería Un peluche de Toad Este peluche me lo he comprado en el mantero, chavalillos Pero tiene una explicación Fui a comprar un peluche de Luffy El protagonista de One Piece Para mi cuñado KingTrode1 El cual es super fan de esa serie Y el de la manta me dijo que me lo vendía en 50 céntimos Pero no tenía cambio Y me dijo, bueno, cógete otro muñeco Y te cobro 2 por 1€ Y ya está, te coges el que quieras Y vi este Toad y dije, venga va, pues me llevo este mismo Y un peluchito gamer Pues oye, por 50 centimillos está tirado de precio ¿Ao que sí? Claro que sí, hombre Ponte atrás Que es que eres muy cabezón y no te sujetas Bueno, seguimos por aquí, chavalillos Loco roco para PSP También lo compré en el mantero Lo que pasa es que tiene una putada este juego Y es que yo lo abrí Y como veis, según lo abres Bueno, a ver si puedo Porque con una mano es complicado Ya pinta que te cagas O sea, dices, está nuevecito, está perfecto Le dije, ¿cuánto quieres? Y me dijo, 2€ Vale, cogí, se los pagué Digo, venga va, 2€, está bien La putada, chavalillos Que llego a mi casa Voy a probarlo y me encuentro con esto Como podéis ver El plástico gira Y el juego no funciona Putada, putada, pero gorda O sea, un putadón alucinante Pero bueno, como más o menos Sé de alguien que puede intentar Arreglármelo de alguna manera O probar a ver si funciona En fin Pues voy a intentar a ver si puedo De alguna manera que funcione, chavalillos Es una pena, pero bueno Es que para 2€ que me cobró Ni me paré a mirar eso Porque es que parecía que estaba nuevo Como habéis visto Pero en fin Yo tengo esperanzas en que Consiga hacerlo funcionar Vamos por aquí, chavalillos Con otro juego Y es Uncharted De Playstation 4 El tesoro de Drake Playstation 4 He dicho Playstation 3 Perdón Que estoy apoyardado No sé qué me pasa Vamos a quitar de aquí este Que es que si no Ala, venga Tírate por ahí A lo loco Y tú te vas a poner aquí Ahí Que se vea todo Más o menos Este juego Sabéis que no tengo la consola Pero es una saga Que me gusta un montón Y quiero conseguirlos todos Para el día que tenga la consolilla Y me dio el venazo Y estuve mirando por Por la aplicación de Wallapop A ver si lo veía barato Por algún lado Y vi una chica Que lo vendía por 5€ Chavalillos Encima cerca de mi casa Y le dije Te lo compro ahora mismo Y dijo Vale Quedamos esta tarde Quedé con ella Me trajo el juego Nuevecito Y nada Se une a la colección Como podéis ver Chavalillos Y este juego Lo he visto jugar a un tío mío Y la verdad Que me gustó bastante Y ya digo que quiero conseguir la saga Pero bueno Poquito a poco Por lo menos tengo el primero Que es el más antiguo Y no tengo prisa Vamos por aquí Chavaletes Con Devil My Cray Para Playstation 2 A ver Lo enseño por dentro Vale Completito Otra comprita del mantero Chavalillos Me ha costado Un eurito Y diréis Este juego lo tienes Los que me conozcáis de sobra Si lo tengo chavalillos Lo he comprado para venderlo Básicamente Por un euro Es un juego que fácilmente Le puedes sacar unos 10 euros O por ahí Con lo que está de puta madre O sea que Si lo vendo pronto bien Y si tardo un poquito más No hay problema Porque para lo que me ha costado La verdad Y como veis Estaba completito Y todo Y nada Vamos con el siguiente Final Fantasy X Para Playstation 2 Chavalillos La misma historia Que con el Devil My Cray Un eurito en el mantero Para que lo he comprado Para venderlo Porque este juego Yo lo tengo A ver si puedo enseñaros Viene completito Con su CD de extras Está un poquito rayado Pero lo he probado Y funciona Lo que es raro Como veis ahí No se si se ve Más o menos Yo si lo aprecio arriba Se ve que tiene Un rayajo importante En círculo Pero yo lo he probado Y el juego funciona Con lo cual Si alguien se quiere arriesgar Y comprármelo Oye A mi el juego Por lo menos me funciona O sea que Yo en ese aspecto Soy legal Vale Dejamos por aquí el final Vamos con otro Chavalillos Y os traigo Baldur's Gate Dark Alliance Para Playstation 2 Este juego Algunos sabréis Que tengo la segunda entrega En Xbox Y siempre he querido Encontrar este juego Para Xbox Pero aparte de que No es fácil verlo Si lo ves Va a valer bastante caro Y estuve por el mantero Chavalillos Y al mismo hombre Que le compré Estos dos El Devil MacGrey Y el Final También le compré Este Baldur's Gate Para Playstation 2 Ya por tener la saga Por aunque tenga el 2 en Xbox Y el 1 en Playstation 2 Ya me da igual Porque por lo menos Tengo la saga Que algún día lo veo en Xbox Pues oye Trae para mi Me lo llevo ¿Sabes? Pero por el momento Oye Por un eurito Que me ha costado La verdad Que está tiradísimo de precio Y está nuevecito Está impecable A ver si puedo Más o menos Que lo veáis un poco Bueno No se ve demasiado bien Pero vamos Está nuevecito Eso os lo aseguro Chavalillos Con su manual Por supuesto Y nada Otra comprita Más del mantero Un buen jueguecillo De estos ¿Cómo decirlo? De vista aérea En plan Roll Más o menos Me gustó lo que jugué al 2 Lo jugué un poquillo Para probarlo Pero me gustó Y quería tener el 1 Pero vamos Vale Seguimos por aquí Con otro juego De Playstation 2 Chavaletes Es el Micro Machines También al mismo hombre De estos 3 Se lo pillé por otro euro Lo compré por Nochesol Porque estuve viendo Un vídeo antiguo suyo En el cual enseñaba este juego Y me llamó la atención Oye Porque además El tema de De cochecitos En escenarios reales En plan gigantes Como cocinas Comedores Salones Etcétera Pues me llaman la atención Y son juegos Que me parecen muy curiosos Y dije Por un euro Me lo llevo Chavales Es uno más para la colección No lo voy a encontrar Más barato Y oye Como curiosidad Pues oye Ahí lo tengo Y vamos Una buena comprilla La verdad Por un eurito Está tirado Luego vamos por aquí Con otros chavalillos Sly Steel Lancer Arena Internacional Vaya nombrecito Le han puesto al juego Seguramente Estaréis pensando ¿Qué cojones Es esto? Eso mismo pensé yo Cuando lo vi Chavales Lo vi en el mantero Y viendo la portada Y tal Digo Esto es un juego De estos de terceras generaciones Que no conocen Y su puta madre Y que luego los regalan Prácticamente Hasta que vi esto Chavales Konami Cuando vi lo de Konami Me quedé pensando Y dije Hostia Es una marca tan buena Que tenga un juego Así desconocido Y entonces Miré por detrás Y vi que había mechas En el juego Y automáticamente Me vino a la cabeza Hideo Kojima Como sabéis De sus primeros juegos Fueron los Zone of the Ender Y me quedé pensando Y pensé ¿Habrá colaborado En este juego Este hombre? El señor Kojima Y le dije Almenda ¿Cuánto quieres? Y me dijo Un eurito Y dije Pues venga Me voy a arriesgar Y me lo llevo Por un eurito Es un título Muy raro Y que oye Al ser de Konami Ya solo por eso Me llamó la atención Y me lo pillé Sin ninguna duda Chavalillos Por un pavito La verdad que Ni lo he probado La verdad que Ni lo he probado Pero bueno Por muy malo que sea Yo creo que siempre Estará bastante entretenido Vamos por aquí Con otros chavalillos Tenemos Hitman 2 Para Playstation 2 Otro más Del mantero Vale Está completito Me encanta este CD Muy bonito Así brillante Con Hitman Hay de fondo Su manual Por supuesto Y como sabéis Los que me sigáis De siempre Sabéis que este juego Lo tengo en Xbox Y os estaréis preguntando ¿Y para qué coño Te lo has comprado en la Play? Pues me lo he comprado en la Play Por el simple motivo Chavalillos De que es el único Hitman Que viene completamente En castellano O sea Ni el de Gamecube Ni el de Xbox Este de Playstation 2 Sin embargo Sí Y por un euro Digo No lo voy a ver más barato Me lo llevo Sin más chavalillos Por eso Me lo pillé Muy barato Y vamos Una compraza alucinante Quédate ahí cuadrado Estoy con garraspera Hoy No sé qué me pasa Chavales Perdonad Bueno Vamos con otro más De Playstation 2 Y ya el último Y es Genji Que ¿Por qué me he comprado Este juego? También es del mantero Hay un montón de compras Del mantero Casi todas De hecho Quería conseguir La segunda entrega De Playstation 3 Y Al verlo tan baratillo En el mantero Por 1.50 Pues dije Va Me lo voy a llevar Chavalillos Está impecable Y Y por eso me lo compré Mirad que manual Más extraño No parece ni del juego De hecho lo abrí Y dije ¿Pero esto qué es? Y resulta que es el manual Es así de raro Y el disco también Es rarito Pero bueno El caso es que es un juego Parecido a la saga Omnimusa Pero me parece Que no tiene tantos Género ¿Cómo decirlo? Tanto género fantástico Tantos monstruos Y eso Que yo sepa Tampoco los que haya jugado mucho Pero sé que es un juego Que lo quería Y que más barato Que lo que me ha costado No creo que lo encuentre En ningún lado Chavalillos Vamos con otro juego Por aquí Estamos hablando de Rayman 2 Para Playstation 1 Este juego Es de un tercero Es decir Este juego fue un día Un tío mío Al mantero Yo no fui Porque yo tuve una época Que no compraba nada De hecho He ido hace dos días Y no he pillado Absolutamente nada Estas compras Son de hace bastante tiempo Bueno El caso es que Vio este Rayman 2 En el mantero Yo no fui Como digo Y le costó un eurillo Chavales Con lo que lo trajo Y me dijo Mira lo que he pillado Y tal Y le digo ¿Qué vas a hacer con él? Y me dice Lo voy a poner a la venta Y le dije ¿A cuánto? Y me dijo Unos 20-25 euros Yo creo que este juego Se vende fácil Y le dije Pues véndemelo a mí Te doy aunque sea 10 euros Y me lo quedo yo Porque es una saga Que quiero completar Me faltaba este Rayman 2 Porque tengo el 1 Como sabéis Y el 3 en Xbox Y bueno Al final me lo acabo vendiendo Es un poco En fin Un dinero un poco más grande De lo que le ha costado a él Pero bueno Chavales Como lo quería tener Tampoco me importa mucho La verdad Y nada Muy contento con este Rayman A pesar de que me ha costado 10 eurillos Pero bueno La verdad que lo quería Y es una saga Que me quito de encima ya Porque Juegos de Rayman Como Rayman Raving Rabbids No me llaman la atención Yo quiero los 3 numéricos Sobre todo Y ya los tengo O sea que Me los quito de encima Chavalillos Gran juego este Rayman Aunque me gustó más el 1 Pero bueno Vamos con otro de Playstation 1 Chavalillos Y es Men in Black The Game Este juego es Una curiosidad Como lo he conseguido Recordaréis en el anterior vídeo De compras Que os enseñó Un Resident Evil 1 Platinum Que había comprado en el mantero Que tal y cual Que lo quería poner a la venta Etc Vale Pues puse ese Resident Evil A la venta Y me contactó un chaval El cual ya había hecho tratos Yo antes con él Y yo pedía 25 euros Por el juego Me dijo ¿Cuánto quieres? Y le dije 25 euros Y me dice No hay nada de mi perfil Por lo que me puedas hacer Un descuento Y tal Digo Si me das ese men in black Y 20 euros Y 20 euros Es tuyo Al final Entre unas cosas y otras El chaval acabó aceptando Me trajo este men in black Y 20 euritos A cambio del Resident Evil Con lo que estoy bastante contentillo Porque tenía la segunda entrega De De Playstation 2 Lo tengo por ahí chavales Bueno aquí hay un montón de manuales Ahí tenemos el disquito Y nada Pues Por lo menos Me hago con las dos primeras entregas De la saga Este de Playstation 1 Es el más difícil de conseguir Ahora me falta pillar el 3 De la 360 Pero bueno No me corre prisa Porque tampoco es un juego Excesivamente raro de encontrar Vamos por aquí Con otro juego Chavalillo Si es el F1 Carrot Challenge Para Xbox Tenía el F1 2002 De esta consola Y son los dos únicos juegos De Formula 1 Que hay en la consola Y quería conseguir este Pero no lo veía O lo veía muy caro Porque la gente por internet Te llega a pedir Hasta 20 euros Por este juego Que es un juego que No creo ni que juegue Lo quiero más bien Por colección Porque está súper anticuado Y etc Pues mi tío Fue al mantero Y lo vio por un euro Yo no fui Y me lo trajo Y me dijo Mira lo que te he cogido Dame el eurillo Y te lo quedas tú Venga Pues esta vez Hagamos una excepción Le dije Vale Le di el euro Y ya tengo Los dos juegos de Formula 1 Que hay para Para la antigua Xbox Chavalillos Los cuales Pues oye Son muy antiguos Pero Me mola tenerlos Me mola La verdad Vamos por aquí Con otro jueguecito De Xbox Sonic Heroes También del mantero Chavalillos Esta comprita Se la quiero dedicar A Juan Oleitox Al gran Juan Oleitox Que es muy fan Del señor Sonic Y nada Se lo compre Al mismo hombre Que el Genji Que aquí lo veis Me cobró 3 euros Por los dos O sea 1.50 por cada uno Y en fin Completito Por supuesto Su CD Su manual Y un juego de Sonic Que oye No me importaba Tener algún juego de Sonic Y menos en esta consola Que sabéis que me gusta Coleccionar Casi de todo Menos juegos de fútbol Y deportivos Y de esas cosas Que no No me atrae Este juego Si que lo queríais Más por ese precio Chavalillos Ahora tengo que conseguir Sonic Collection Para esta también Que bueno Lo buscaré Poquito a poco Y algún día Lo veré Sin prisa tampoco No me corre mucha prisa Bueno Dejamos por aquí Al señor Sonic Vamos por aquí Con otro jueguecito Chavales Os hice un unboxing Hace poco Del Grand Theft Auto 5 Para Xbox 360 Y no lo alargo más Me costó Trece y pico En un corte inglés Porque como sabéis Tenía un descuento De 6 euros Y nada Os hice un unboxing Que de hecho Os lo dejaré En la descripción Por si no lo habéis visto Y os queréis pasar Ahí estará Eh Pedazo de Pac-Man ahí Tengo que editaros El vídeo De mi tatuaje Chavalillos Es que lo tengo ahí Y todavía no me ha dado Por editarlo Pero bueno En algún momento Lo veréis Movidas aparte Vamos allá Con otros dos Que son The Walking Dead Temporada 1 Edición Gotti Y The Walking Dead Temporada 2 También os hice Un unboxing De estos dos juegos Este me costó Nada Porque tenía Una tarjeta Del corte inglés Como ya comenté En su momento Y este Me costó 10 euros En game Que lo tuve que pedir Que me lo trajeran De hecho Y nada El 1 Me lo he terminado Y me ha parecido Una aventura gráfica Cojonuda Con unos personajes Alucinantes Guau 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 Me encantó La verdad Y bueno El 2 Ya lo jugaré A la mayor brevedad posible Seguimos por aquí Chavalillos Con Ryzen 3 Para Xbox 360 Este juego Me lo he comprado Por curiosidad Y porque me ha costado Muy barato Quiero hacerme con la saga Pero no tengo Ninguna entrega Y mi cuñado Que entró de 1 Lo tenía Este era suyo Lo iba a vender en Zex Y le daban 5 euros Y le dije Ve Quietol Pues te los doy yo Y me lo quedo Y tengo una entrega De esta saga Y cuando pueda Me voy haciendo Con las demás Chavalillos Es un juego estilo De Witcher Me parece Pero bastante más inferior En todo En calidad En personajes En gráficos En todo Pero igualmente Quiero conseguir la saga Y bueno Cuando pueda Me pillaré el 1 y el 2 A ver si los veo Baratitos por ahí Y nada Vamos a acabar Ya chavalillos Último juego De este vídeo De compras Con Leisure Sweet Larry Box of It Bast Este juego También lo he pillado En el mantero Me costó un eurillo Creo que se lo compré Al mismo hombre Que este Que el Sly Steel Laser Arena Internacional Vaya nombre ¿Y cuánto me cobró? Un eurito Chavales ¿Por qué me pillé Este juego? Bueno Tengo el anterior De la Xbox Leisure Sweet Larry Magna Kun Lot Me parece que era el nombre Y es un juego Que me divirtió Mucho sus diálogos Su humor Su todo Y quería tener la entrega De Xbox 360 Y siempre lo veía Muy caro Lo veía hasta por 20 euros Este juego Y decía 20 euros No quiero pagar Porque además Me han dicho Que es un juego Bastante más mediocre De la saga Larry No tiene nada que ver Con el anterior En plan diversión En plan monólogos Es mucho más inferior Pero por un euro Chavalillos Por supuestísimo Que no he dudado En pillármelo Porque vamos Lo quería tener Es que lo quería tener Y en algún momento Lo jugaré Y de hecho Quería haceros Un wall throw Puede que un día Os haga un wall throw Si votáis Muchos likes A favor Ahí A muerte Y ponéis comentarios Pues puede que un día Veáis el wall throw De este jueguecillo Chavales Lo compartimos En el canal Por así decirlo Y nada más Chavalitos Hasta aquí El billete De compras gamer 16 Os lo he grabado Un poco distinto A lo que os tengo Acostumbrados Pero bueno Ya digo que mi cámara Es un poco mierder Pero en fin Nada más que comentaros Chavalillos Pues que esperéis El próximo billete De compras Que será un poquito tarde Para ir pillando Cosillas interesantes Y nada Comentad Suscribiros Si sos nuevo Darme un pedazo De like Como una casa Que ya sabéis Que me ayudáis muchísimo Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitas